La tensión entre las principales potencias del mundo se hace evidente, y ante este panorama, el presidente ruso Vladimir Putin acaba de manifestar su total desacuerdo con la forma en que se están llevando las cosas en la geopolítica actual, y hasta desafía las acciones de Occidente. Antes de ver las contundentes palabras del presidente ruso, las más recientes acusaciones de Washington y cómo avanzan los cálculos políticos ante esta situación, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, a que actives la campana de notificación y si deseas apoyar nuestro contenido, te invitamos también a que te hagas miembro del canal para obtener diferentes beneficios. Lo único que preocupa a Rusia es cómo no resfriarse en su funeral, declaró el presidente Vladimir Putin, refiriéndose a los que esperan una debilitación del país eslavo. Fortaleciendo nuestro país, mirando lo que está sucediendo en el mundo, en otros países, quiero decirles a aquellos que aún están esperando la debilitación gradual de Rusia, en este caso, nos preocupa solo una cosa, ojalá no nos resfriemos en su funeral, dijo Putin durante su discurso en la reunión del Club Internacional de Debates Valdai. El mandatario señaló que después de la disolución de la Unión Soviética, algunos actores internacionales trataron de dar de baja a Rusia, pero enfatizó que su país evalúa objetivamente sus capacidades intelectuales, territoriales, económicas y militares. De hecho, el orden mundial de la posguerra fue creado por tres potencias victoriosas, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido. El papel del Reino Unido ha cambiado durante este tiempo, la Unión Soviética no existe en absoluto y alguien ha tratado de descartar a Rusia por completo, dijo Putin. Les aseguro, queridos amigos, que evaluamos objetivamente nuestras capacidades intelectuales, territoriales, económicas y militares, tanto las oportunidades actuales como nuestro potencial, destacó Putin. Asimismo, Vladimir Putin declaró que Rusia superará las sanciones impuestas en su contra. Nosotros habíamos propuesto, incluyendo desde la plataforma de la ONU, suspender por motivos humanitarios, por lo menos temporalmente, todas las restricciones económicas y del ámbito humanitario. Ahora, no me refiero en absoluto a las sanciones contra Rusia, por Dios, las superaremos. La Unión Europea, Estados Unidos y varios otros países impusieron sanciones a Rusia por lo que consideraban la anexión ilegal de Crimea y por su presunta implicación en los conflictos del este ucraniano, algo que hemos visto en anteriores videos. Moscú, que insiste en la legalidad de la adhesión de Crimea y rechaza ser parte de la crisis en Donbass, respondió a las sanciones occidentales con un embargo agroalimentario. A principios de septiembre, la Unión Europea prorrogó hasta el 15 de marzo del 2021 las sanciones relacionadas con Ucrania. Las medidas incluyen las restricciones de viaje y la congelación de activos. Pero esto no fue lo único que manifestó el presidente ruso. De hecho, incluso criticó el modelo adoptado por los países de occidente, afirmando que los modelos de democracia importados son una ficción sin contenido e incluso una apariencia de soberanía. Vemos cómo funcionan esos modelos importados de democracia. Son sólo una cáscara, ficción en general, una ficción desprovista de contenido, incluso de una apariencia de soberanía. Al pueblo, donde se implementan tales esquemas, realmente no se le pide nada y los respectivos líderes no son más que vasallos. Y por el vasallo, como saben, todo lo decide el señor, agregó Putin. Hablando sobre el escenario en Rusia, Vladimir Putin espera que la sociedad civil desempeñe un papel clave en el desarrollo del futuro en su país. Por lo tanto, buscamos que la voz de nuestros ciudadanos sea decisiva y que se implementen propuestas y solicitudes constructivas de diferentes fuerzas sociales. Pero naturalmente, la pregunta es, ¿cómo se forma tal solicitud? ¿Cuya voz, de hecho, el Estado debe oír? ¿Cómo reconocer si está realmente la voz de la gente o si es un susurro detrás de escena? ¿O si son los gritos ruidosos de alguien que no tienen nada que ver con nuestra gente, que luego se convierte en histeria? Declaró el mandatario. Y es que, según él, una sociedad civil fuerte, libre e independiente, es, por definición, soberana y orientada nacionalmente. Puede tener diferentes formas y direcciones, pero un fenómeno de la cultura, las tradiciones de un país concreto y no un producto de una mente transnacional abstracta, detrás de la cual se esconden los intereses de otros. A su vez, el presidente ruso fue contundente al referirse a la poca firmeza de los países de la Unión Europea con respecto a la culminación del megaproyecto, el Nord Stream 2, y usó de ejemplo un tema complicado para Occidente, el país otomano. Según declaró Vladimir Putin, Rusia y Turquía relanzaron el proyecto Turkestream en el menor tiempo posible, pero Europa, durante años, no puede demostrar que es lo suficientemente soberana e independiente como para hacer realidad el proyecto Nord Stream 2, muy beneficioso para la Unión Europea. Sé que el presidente Recep Tayyip, Perdogan, está llevando a cabo una política exterior independiente, ya que, a pesar de las presiones, logramos el proyecto Turkestream en poco tiempo, pero con Europa todavía no podemos. Europa no puede demostrar una independencia y soberanía elementales para implementar el proyecto Nord Stream 2, absolutamente beneficioso para ella, dijo el mandatario. Putin destacó que Ankara, al igual que Moscú, obró con rapidez y partiendo de sus intereses nacionales. El gasoducto Nord Stream 2, del cual ya hablamos en otro de nuestros videos, es impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, que conectaría a los dos primeros países por el fondo del mar Báltico. La infraestructura, concebida para diversificar las rutas de suministro de gas ruso a Europa y elevar la seguridad energética, constatará de dos ramales para transportar hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Sin embargo, en julio pasado, Washington extendió las sanciones impuestas en virtud de la ley al gasoducto Nord Stream 2. Moscú ha subrayado en repetidas ocasiones que el proyecto Nord Stream 2 se aplica para la seguridad energética de todo el continente europeo. A estas tensiones entre Estados Unidos y Rusia se unen las últimas declaraciones de Washington, de las cuales la administración Trump también se pronunció. Y es que el Kremlin ve lamentables las declaraciones de Estados Unidos sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses del 2020, según expresó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Podemos comentarlo con lamento, dijo el portavoz ante la prensa, preguntado sobre la opinión del Kremlin en cuanto a las declaraciones de Washington. Añadió que las acusaciones contra Rusia se lanzan cada día y todas son absolutamente infundadas. Es más probable que sea un tributo a los procesos políticos internos vinculados con las elecciones que se acercan, manifestó Dmitry Peskov. El pasado 21 de octubre, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, declaró en rueda de prensa que Irán y Rusia obtuvieron datos sobre los votantes estadounidenses. Afirmó que Irán enviaba correos falsos con fines de intimidar a los votantes, incitar al malestar social y dañar al presidente estadounidense, Donald Trump. Precisó, sin embargo, que los agentes de inteligencia de Estados Unidos no habían detectado nada por parte de Rusia. Pero este país sí habría obtenido información sobre los votantes. El país euroasiático ha reiterado en varias ocasiones que las acusaciones de intentos de influir en procesos democráticos en otros países no tienen fundamento. Finalmente, pero no menos importante, es que la administración de Vladimir Putin sigue tomando medidas estratégicas en el escenario de la geopolítica, tal como anunció el viceministro de Exteriores, Sergei Berchinin, en el que Rusia busca ingresar en el movimiento de países no alineados, en calidad de observador. Rusia solicitó entrar en este movimiento como país observador, dijo Berchinin en una reunión telemática con el Senado. El viceministro agregó que el procedimiento puede tomar cierto tiempo. En la actualidad, el movimiento de países no alineados es un órgano amorfo, pero los últimos grandes acontecimientos, los foros de los últimos días que tuvieron lugar en Bakú, es decir, Azerbaiyán, mostraron la fuerte similitud de las posiciones de los países miembros de esa organización y de Rusia, puntualizó el funcionario. Para que entendamos la importancia de esta organización, el movimiento de países no alineados, constituido en 1961, está integrado por 120 países de África, Asia, América Latina, el Caribe y Europa. 17 estados y 10 organizaciones internacionales cuentan con el estatus de observadores. Es así como se va encaminando nuestra geopolítica actual, entre tensiones latentes y una serie de dudas con respecto al actuar de las principales potencias del mundo. ¿Qué crees tú? ¿La carrera hegemónica se le está saliendo de control a las principales potencias del mundo? ¿O es un momento necesario para nuestra realidad mundial? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.